Y decenas de jóvenes ex-dirigentes del Partido Democrático Alternativo Moda en el municipio de Cotuí pasaron a formar parte del Partido Revolucionario Moderno en esta localidad. Dauri Reyes nos presenta los detalles. Entre el grupo de juramentados figura el destacado coordinador de la juventud de este partido, Teddy Pérez, quien recientemente habría anunciado su renuncia del Moda. Porque aquí simplemente hay una pequeña comisión de lo que es nuestro equipo político que a partir de ahora va a trabajar día, tarde y noche para que Luis Sabinader sea el próximo presidente de todos los dominicanos. Al tomar el juramento los dirigentes del PRM en Cotuí citaron esta acción como parte del fortalecimiento que viene registrando esta organización política en esta parte del país. Un sinnúmero de compañeros que están en condiciones de abrir las puertas para que este partido se convierta en un partido grande y con posibilidades de ganar el próximo proceso electoral. En el acto de juramentación además fueron presentados los candidatos a dirigir el PRM en este municipio de cara al próximo proceso interno de ese partido. Desde el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, CDN. Dauri Reyes, CDN. Dauri Reyes, CDN. Dauri Reyes